Hola, soy el Dr. Guevara. En este video vamos a hablar del uso de los cinturones o fajas lumbares. Muchas personas me han preguntado si es algo que funciona para el dolor de espalda y en realidad no hay mucha evidencia que diga que sí puede ayudar a mejorar su dolor de espalda. Las fajas lumbares se venden así. Es un cinturón bien ancho que se pone alrededor de la cintura y se pone bien apretado. Y lo que hace esto es que le da bastante soporte a la persona para que se sienta como que está bien apretado. Y entonces lo que hace es que previene ciertos movimientos, movimientos que tal vez le pueden causar dolor de espalda si está lesionado. Y eso es lo más que hace. Lo que hace es que básicamente previene el movimiento para que usted se vaya mejorando poco a poco sin lesionarse al hacer un mal movimiento. En realidad sí, lo que pasa es que muchas personas usan esto por mucho tiempo. No lo debe de usar. Lo más que debe usarlo es un mes, lo más. Después de eso debería poco a poco comenzar a caminar y hacer ejercicios que fortalecen el abdomen y la parte de atrás baja de la espalda. Porque lo que pasa es que si lo usa por mucho tiempo, entonces el cinturón ahora está haciendo el trabajo de los músculos alrededor del estómago y la espalda baja y entonces los músculos se ponen débiles. Entonces ahora si se lesiona y los músculos después de más o menos un mes están débiles, puede ser que se lesione otra vez o en el futuro se vaya a lesionar. Por eso es importante que si lo va a usar, úselo por corto tiempo, no lo use más de un mes. La única excepción es cuando digamos si alguien trabaja haciendo algo pesado, levantando cosas pesadas durante el día, sí sería buena idea usar esto, pero al mismo tiempo usar técnicas que ayuden a prevenir el dolor de espalda. Y cuando no esté levantando cosas pesadas en el trabajo, quítese la faja, solo úsela al tiempo de levantar cosas. Espero que este video les haya ayudado a ver si es necesario usar una faja o no. Si está en el área de Atlanta, lo invito a que nos visite en la página web quiroprácticoenatlanta.com o nos puede dar una llamada al 678-223-3900. Gracias por ver el video y les deseo buen día. Gracias por ver el video.